Entre aplausos, así fue dado de alta el ministro del Interior, José Eliche, tras permanecer 14 días internado en la Villa Panamericana a causa del COVID-19. Esta es una enfermedad que no se sabe cómo va a evolucionar en cada organismo. Yo he tenido la suerte de que a mí no me ha afectado de manera, digamos, grave. En algunos momentos he sentido indisposición y malestares, por supuesto. Tras agradecer a todo el equipo de salud que lo acompañó y lo ayudó a combatir al COVID-19, el ministro del Interior, José Eliche, señaló que los policías tienen totalmente garantizado su derecho al voto este domingo 6 de junio. Totalmente garantizada. Hoy día se ha dado una disposición interna de la Policía Nacional donde se garantiza, como la vez anterior, pero de manera mucho más enfática para que quede claro que todos los efectivos de la Policía Nacional tienen garantizado el ejercicio de su derecho al voto. Está garantizado que los van a apoyar para que sean destinados a lugares que estén cerca de sus locales de votación, como la vez anterior. Además, informó sobre el despliegue de seguridad para esta segunda vuelta electoral. Se ha dispuesto que 106 mil policías estén a cargo de la seguridad durante esta parte del proceso electoral al lado de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo General de Bomberos del Perú. También se pronunció sobre la situación que atraviesa el BRAEN, tras el atentado ocurrido el 23 de mayo, que enlutó a todo el Perú. Ahora mismo se está desarrollando una sesión del Consejo de Ministros, están viendo los detalles y ver qué cosas se puede hacer en el futuro, no solamente ahí, sino en todas las zonas del BRAEN, en todas las comunidades del BRAEN. Y es un territorio complicado, ¿no? Y además donde se desarrollan actividades delictivas que son difíciles de controlar y que tienen varios, digamos, tienen muchas complejidades, ¿no? Finalmente se retiró de la Villa Panamericana, instando a la población a seguir cuidándose y a no bajar la guardia.